Ya no te canses más, entiendo todo Tu explicación está muy clara, tú quisiste encontrar en mi persona A un rey más no tengo corona, así que está muy definido Yo soy gorrión de otro nido, sé que a dónde yo voy no hay laberintos Por eso somos tan distintos Dos con distintos caminos, tu gran mujer yo siempre niño Tú desafiando a tu suerte y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo tan diferentes, más paralelos y de frente Dos que hoy se pierde en la mano para decirse adiós Dos con distintos caminos, tu gran mujer yo siempre niño Tú desafiando a tu suerte y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo tan diferentes, más paralelos y de frente Dos que hoy se pierde en la mano para decirse adiós Dos...